El nombre es Silvio Vargas, pertenezco a una familia de técnicos dentales. Tengo una edad de 55 años, pertenezco a la generación de la era artesanal del laboratorio dental. El Dental Center Laboratorio es un laboratorio con tecnología de punta. Hace 13 años llegué aquí a la ciudad de Medellín, desde que llegué he estado en esta clínica he hecho un desarrollo tecnológico dentro de este laboratorio, cambiando el esquema que teníamos hace 13 años a tenerlo hoy actual, haciendo todo casi que ya virtualmente. Hace 15 años, 20 años, teníamos que hacer todo diseñado físicamente. Un modelo de yeso, una estructura en cera, un revestido, una fundición, sacar estas estructuras, hacer cortes, hacer asentamientos. Hoy, por ejemplo, estamos cambiando prótesis que hicimos hace 20 o 25 años por prótesis totalmente diseñadas virtualmente, las cuales tienen una precisión y una previsibilidad de vida muy amplia. Una aproximación muy grande para desarrollar nuestro trabajo. Yo pienso que la evolución del laboratorio es muy parecida a la evolución de la telefonía celular. Recuerda que veníamos de unos teléfonos grandes, luego pasamos a unos más pequeños, hoy pasamos a unos componentes de una información muy grande. Lo mismo está pasando con el laboratorio dental. Cada vez nos va llegando más y más información. Hoy en día, quienes trabajamos laboratorio dental, tenemos que hablar de sistemas. Entonces, tenemos sistemas CAD-CAN, tenemos sistemas de prensado, tenemos sistemas metalcerámicos. Son sistemas diferentes. Todos pueden ser asistidos por la tecnología. Tú llegas por la pérdida de un diente a donde el odontólogo y el odontólogo te debe hacer un diagnóstico y te puede hacer unas radiografías donde él puede planear qué se va a hacer. Una vez se tiene toda esta información, el odontólogo te hace una cirugía y mete dentro de tu hueso un tornillo. Un tornillo de implante que es en titanio, titanio de un grado de pureza impresionante. Primero, yo toda mi vida he hecho el laboratorio dental mío en una clínica. Nunca he trabajado fuera de clínica. Entonces, por eso tú ves aquí la organización que estamos dentro de una clínica. Dentro de la clínica nosotros podemos ir y ver cómo está nuestro trabajo. A veces nosotros vemos en el laboratorio el trabajo bellísimo y lo llevamos a la boca y no queda bien. Entonces, tenemos que hacer un cambio en el trabajo, tenemos que personalizar nuestro trabajo. Y una vez nuestro trabajo está en la boca del paciente y es agradable nosotros verle nuevamente una sonrisa a un paciente, que un paciente recupere su autoestima, su función, su actividad masticatoria, que vuelva otra vez a sonreír, pienso yo que es lo más grandioso para nosotros los técnicos dentales. Para mí como técnico dental, ¿qué es la boca? Yo diría que nosotros somos unos cirujanos estéticos dentales, cirujanos estéticos dentales. Por ejemplo, cuando yo tengo el contacto con un paciente, inmediatamente empiezo a interactuar con él, le miro los dientes. Para mí lo más importante del ser humano, cuando lo tengo frente a mí, son los dientes. Yo quisiera todo el tiempo estar mirando dientes. Entonces, cuando yo empiezo a ver esto y empiezo a ver que un diente tiene un contenido y una riqueza, alguna vez un técnico muy famoso, el señor Oliver Brice, nos decía, nosotros somos unos pobres imitadores de la naturaleza. Entonces, para mí la boca es como decir, para el ciclista el premio de montaña, para el futbolista el gol, para el artista el concierto, para mí la boca es todo.